Buen día, buenas tardes o buenas noches, según la hora que estén viendo este material. Bueno, este material instruccional tiene como objetivo el aprender a crear un boceto, aprender a maquetar lo que yo deseo obtener o entregar a mi cliente o lo que yo deseo obtener de mi proveedor de tecnología respecto a lo que es una aplicación web o una aplicación móvil. Y bueno, para esto tenemos aquí una aplicación que se llama Balsamic Moco. Esta aplicación, pues bueno, nos puede ayudar a realizar ese objetivo, a poderlo llevar a cabo. Y bueno, dentro de este video, bueno, pues quiero fomentar el uso de esta herramienta y pues a que en algún momento puedan adquirirla porque es muy útil, muy buena, es muy funcional para que ustedes puedan lograr el objetivo que les plantee. No es tanto el aprender a usar la herramienta, sino aprender a darme a entender con mi cliente, yo como proveedor, de qué es lo que te voy a entregar. Y tú, como cliente, aprendes a darte a entender con tu proveedor, qué es lo que vas a obtener. Porque siempre ese es un talón de Aquiles, es un punto muy crítico, es muy complicado en ocasiones que el cliente pueda darme a entender su idea, porque ellos mencionan lo que ustedes quieran, lo que se imaginen. Pero realmente ellos están viendo un escenario diferente, ¿no? Y bueno, para esto, basta que veamos, por ejemplo, una búsqueda en internet. Por ejemplo, aquí hay varios memes muy buenos que dicen, luego les dije a los desarrolladores, solo un par de requerimientos más y queda, es una mentira, ¿no? O sea, a veces el cliente necesita algo, pero no lo deja tan claro. Y bien, pues para darme a entender un poquito más por qué es la importancia de Balsamic Moco, es esta simplemente búsqueda que hice de un meme de desarrollo de software, donde nos aparece esta imagen que es muy interesante, porque nos dejan claro aquí, yo lo voy a abrir en una pestaña nueva. Veamos, me dice aquí, lo que hace la solicitud del usuario, lo que entendió el líder del proyecto, o sea, aquí es un hueco muy grande, porque es lo que entendió el líder del proyecto, el diseño del analista de sistemas, el enfoque del programador, la recomendación del consultor externo, la documentación del proyecto, esto es lo que tenemos como documentación, la implantación en producción, el presupuesto del proyecto, el soporte operativo y lo que el usuario realmente necesitaba, ¿no? Entonces, vemos cómo lo que solicitan es algo totalmente diferente a lo que realmente se necesita, se necesita, y es muy complicado a veces darse a entender, es por eso que es muy interesante el uso de esta herramienta, y les recuerdo uno, pues el sitio web de ellos es balsamic.com, aquí lo pueden descargar y realizar la compra del mismo, es muy, muy, muy útil. Bueno, siguiendo con esto, ¿de qué se trata? Una vez que ingresen a Balsamic Mocup, lo que les voy a pedir que hagan es, bueno, simplemente decir Project, New Project, nos carga lo que es otra ventana, ¿no? Esto, si es que acaso, desapareciera Balsamic con algún proyecto anterior, bueno, está dando un proyecto nuevo, lo primero que vamos a hacer es guardarlo, Save Project, y yo lo voy a guardar, por ejemplo, aquí, en mi carpeta de mis alumnos de la SAIE, de la licenciatura en Administración, en la materia de gestión de procesos electrónicos, lo voy a guardar como, este, Introducción, Mocup, Balsamic Mocup, Bien, una vez, que ya, y bueno, por ello, primeramente vamos recorriendo nuestro Balsamic Mocup, ¿no? Primeramente tengo el menú proyecto, que es donde voy a poder guardar, y ojo, algo muy interesante, duplicar mi, mi, mi Mocup, mi slide, si lo quieren guardar de alguna manera, como si fuera un PowerPoint, y de igual forma, voy a poderlo exportar, como una imagen PNG, ya sea una, uno solo, o todos, y, y pues bueno, esto va a ser muy importante en el momento de la entrega, o, o exportarlo como PDF, bien, ¿de qué se trata? Bueno, primeramente, también veamos aquí, las opciones, aquí yo voy a ver todos los elementos que yo puedo colocar, en lo que es un, 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 un mockup, ¿verdad? La verdad es que son bastantes, y son muy buenos, para darme a entender con el cliente, que es lo que quiero hacer, o con el proveedor, en assets, viene a ser todas las imágenes, que ustedes han cargado, adicionales a las que ya tiene, esto, porque bueno, cuando inserten una imagen, les va a aparecer aquí, y la van a poder insertar cuantas veces quieran, aquí, en BIC, pues se refiere a cosas ya un poquito grandes, como son rectángulos, smartphone, cosas por el estilo, botones, pues son botones que se pueden utilizar, para poder hacer, por ejemplo, añadir cosas, o un botón de acción, etcétera, aquí en common, los comunes, pues es los controles más comunes, que se utilizan, y conforme tú vayas utilizando un control, que sea de uso muy común para ti, irá apareciendo aquí, lo interesante ahorita, son los contenedores, porque aquí es donde ustedes pueden decir, ¿sabes qué? quiero una aplicación web, o quiero una aplicación para mi iPad, o quiero una aplicación para smartphone, ya sea, otro tipo iPhone, aquí aparece, o si quieres una smartphone, también aquí aparece, entre otras cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con los foros? Bueno, los foros vienen a ser formas predeterminadas, en las cuales aparecen datos, icons, vienen a referirse a los íconos, predeterminados también, que me pueden servir para realizar alguna acción, por ejemplo, atrás, adelante, arriba, algún gráfico, al simbolizar, que voy a usar un archivo zip, o que es de Apple, que algo está bien, o, que es la nube, o que voy a descargar, o que voy a cargar, información, o que es código, la verdad, sé que hay bastantes, y son muy, muy buenas, bueno, pues para esto, seguimos, aquí, por ejemplo, tiene un control específico, para iOS, en el que puedo ver, cómo es el teclado, un iPad, un iPhone, encender, apagar, un board, pro power, pero digo, aunque sea de Apple, pues se puede utilizar en cualquier boceto, ¿sale? el layout, pues vienen a ser ya, digamos, formatos predefinidos, para utilizar, igual en el caso del markup, pues vienen a ser, especificaciones, como para indicar, que esto va llenado, o que es un post, y tu comentario importante, siguiendo con esto, tenemos la parte de media, que vienen a ser objetos, en el que se pueden colocar, en la parte de símbolos, pues, van a ser algunas cuestiones, que vayamos agregando, y en text, bueno, controles textuales, es decir, donde nosotros en ocasiones, vemos que aparece, información textual, por ejemplo, todo el, el feed, de Facebook, pues es información textual, con alguna imagen, o, o simplemente, la información del reporte de algo, bueno, es una, un control textual, bueno, pues manos a la obra, no sé si quiero recorrer aquí, porque no recorre, ahí está, está bien, como tenemos todo, bueno, vaya, seguimos aquí, entonces, vamos a crear primeramente, en este macup, un navegador, vamos a agregar un container, vamos a decir aquí, a web page, www.newsoft.mx, doy enter, y bueno, no, no sé, no sé aceptar la instrucción, simplemente se desplace abajo, voy a regresarme, doy clic afuera, y ya que me dice aquí, bueno, me está diciendo, sabes qué, estás navegando, en la página de newssoft.mx, pero, ¿qué sucede? yo puedo decir aquí, inmediatamente, en mi media, o si sabes qué, yo quiero un markup language, perdón, un cover flow, que este cover flow, viene a ser, va a representar, lo que son los banners, ahí está, voy a necesitar, que tenga, vamos a buscar un menú, por ejemplo, aquí, aquí hay un volumbar, que pudiera funcionar, como un menú, si yo lo desplazo aquí abajo, vean, yo lo puedo decir, por ejemplo, conócenos, coma, productos, coma, servicios, coma, contacto, si, esto pudiera funcionar, como un tipo menú, que lo puedo poner acá, la, y bueno, puedo aquí buscar, un tipo, eh, menú, y este, bueno, un menú siempre es muy común, entonces, me voy a los comunes, y en los comunes, también aparece lo que es menú bar, vamos a ver la diferencia, vean, como dice lo mismo, lo voy a decir entonces, eh, conócenos, creo que por ahí lleva un acento, productos, servicios, blog, tutoriales, contacto, listo, vean, son muy similares, no, totalmente similares, la diferencia, es, pues que este, es un botón, y bueno, me aparece con, con una sombrita negra, bien, este, pues yo voy a eliminar, este, realmente no lo, no lo voy a utilizar, y yo voy a amplificar, mi menú, vean, pues simplemente, no, no se recorre, o no se centra, porque bueno, pues para esto, existen unas propiedades, aquí del lado derecho, siempre cada objeto, va a tener sus propiedades, ¿verdad? Siempre, cada objeto las tiene, y bueno, ustedes pueden ver aquí, un cambio que yo hice, ahorita les explico, cómo se realiza, y bueno, vamos a trabajar, las propiedades del menú, para después pasar a este, bueno, en el caso del menú, podemos ver, que me aparece, conócenos, productos, servicios, tutoriales, y contacto, con la posibilidad de colocar un link, para yo decir, hacia dónde va, bueno, yo puedo, indicar eso, ahora me dice, la selection, dice, bueno, ninguno, es decir, si yo escojo, selection, conócenos, cuando yo dé clic aquí afuera, voy a ver, que va a aparecer, conócenos, marcado, como si estuviéramos, dentro de esa página, esto es por ejemplo, para cuando queremos diseñar, la sección de productos, que hago, pues simplemente yo diría, ah, sabes que, como esta, esta, este web browser, pertenece, al diseño, que yo quiero, entregar o solicitar, respecto a los productos, pues yo voy a decir, sabes que, esto es de productos, ¿ya? si va cambiando, si les digo, aquí ninguno, pues es para decir, que es, la página principal, y prácticamente, bueno, pues aquí es todo, la reserva de, el tamaño de letra, cursivo, etcétera, eso sería, todo, ¿no? si yo desactivo, show browser, vean, me aparece aquí ya, eh, sin borde, show browser, perdón, show browser, un poquillo la gripa, ya anda jugando, los estragos, bueno, aquí está esto, y yo llevo, lo que es, eh, pues, diseñado, todo lo que es, mi, mi sitio web, no, yo lo puedo estirar hacia abajo, y puedo comenzar, a añadir más elementos, y ahorita, por fin, práctico, les digo, es un video introductorio, a lo que es, Balsami Moco, no vamos a aprender a utilizarlo, en este video, no, en otro, sí, es simplemente, meramente, instruccional, en este caso de, del, elemento, ese que tenemos aquí, que, si lo buscáramos aquí, en media, se llama, cover flow, que vienen a ser los banner, bueno, pues, simplemente, hay una propiedad, que se llama image, y aquí, bueno, yo puedo seleccionar, alguna de las que ya cargué, o, puedo, perdón, puedo indicar, sabes que, cárgame una imagen, yo puedo decir, sabes que, cárgame esta, y, ya me cargó esa imagen, y, bueno, pues, ahí, ahí estaría, ahora me dice, scroll bar, dice vertical, scroll bar, si yo lo presiono, pues, me va a aparecer ahí, ¿no? el scroll bar, yo puedo, como para indicar, que vaya recorriendo, realmente, esto no, no lo necesito, pero si la llegan a ocupar, ahí está, y, bueno, aquí ya tengo diseñado, lo que es mi, 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 portada, de mi página, igual, yo podría, les digo, estirar, y hay más elementos, de que lo que quiero, que aquí aparezca una imagen, un texto, yo lo puedo hacer, es más, voy a recorrerlo un poco, para que se vayan dando una idea, voy a decir, ¿sabes qué? ahora de media, yo quiero que aquí aparezca una imagen, este, yo lo voy a poner, por ejemplo, fundador, y en imágenes voy a cargar una fotografía del fundador, voy a poner, por ejemplo, aquí esta fotografía, y yo la voy a hacer más pequeña, ahí caray, como vi, la voy a hacer mucho más pequeña, realmente salió muchísimo, muchísimo, muy grande, pero aquí la imagen sale girada, eso no me importa, es fin ilustrativo, y entonces, yo quiero que aparezca aquí, esto, y que después me diga, por ejemplo, aquí, que será, un mensaje, esto, bueno, son etiquetas de nube, esto no, todavía no, no hay ahí, y bueno, pues yo le digo aquí, en el texto, que me inserte, un bloque de texto, está, no lo he encontrado, aquí está, yo lo agrando, y ahí quedó, y puedo decirle ahora, que de este lado, me cargue, que les gusta, de aquí, puedo decir que me cargue, otra imagen, o puedo decir aquí, que me inserte todo lo que es de mi landing page, los controles para mi landing page, y puedo cargar esta imagen, ok, voy a poder ir maquetando, mi sitio web, y ahí va a quedar, puedo añadir, aquí en texto, ven el tag cloud, que eran unas nubes de etiquetas, esas en ocasiones son muy utilizadas, aquí está, podemos colocar ahora un texto, aquí, y luego una imagen, y luego que aparezca mi nube de etiquetas, aquí abajo, y aquí, no sé, ya va a ser cuestión, de su creatividad, como lo pueden ir diseñando, y bueno, esto sería por ejemplo, mi, mi index, que pasa si yo quiero, bueno, continuar, yo obviamente, el menú ya lo tengo, no necesito volver a hacer todo, simplemente presiono aquí, bueno, yo te recomendaría hacer esto, primeramente, presionar doble clic, se me estaba olvidando, y escribir el nombre del mockup, yo siempre lo número, empiezo con el cero, porque el cero es, digamos, donde partimos, pongo un guión, y luego ya indico el nombre de la página, index, ¿esto por qué? porque cuando lo exportas a png, tus imágenes se van a exportar ordenadas, primero va a aparecer la cero, luego la uno, luego la dos, luego la tres, y así, es una recomendación, pero tú puedes llamarle como tú quieras, está index, ahí está, y ahora yo lo voy a duplicar, y lo voy a duplicar, para hacer la página de conocenos, y en el caso de conocenos, se va a llamar, por ejemplo, uno, guión, conocenos, ahí está, y en el caso de conocenos, pues ya no va a llevar, el slider, va a llevar simplemente una imagen grande, voy a insertar una imagen grande, aquí, vamos a poner, lo voy a eliminar, lo voy a volver a insertar, vamos a poner, conocenos, clavecera, en la imagen principal, o la imagen destacada, también le llaman, la imagen destacada, va a ser ahora esta, ahí está, y pues bueno, que aparezca, no sé, igual si quieres una imagen, un texto de la historia, o igual te puedes, puedes desplazar esto, y hacerlo un poquito más, más creativo, vamos a decir, sabes qué, estas etiquetas, lo voy a hacer más pequeño, voy a alargar, y voy a bajar un video, esto lo puedo hacer más grande, lo voy a hacer más grande, porque, porque también voy a colocar mi mapa, entonces no va a caber, voy a hacer más, más, más grande, ahí creo que va a quedar bien, y pues esta va a ser para que nos conozcan, y sepan pues también cómo llegar, el mapa también se coloca en ocasiones, en la página de contacto, y entonces bueno, pues lo vas ahí, este, realizando, y estos dos, yo los voy a seleccionar, o los voy a bajar, un poquitín, para hacerlo un poquito más, más alto, esta no, esta no es etiquetas, puedes agregar más cosas, por ejemplo aquí, bueno aquí puedes agregar, te puedes decir a containers, puedes agregar una ventana, voy a colocar aquí, que se llame Twitter, y por qué, bueno, porque en ocasiones, pues puedes, puedes este, colocar aquí, toda la información, puedes agregar, esta ventanita, y puedes ver que esta ventana, tiene todos los tweets, y lo que voy a hacer, es agregar aquí ya, pues, mis elementos de texto, un elemento textual, y bueno, mira, no vamos a trabajar mucho, este video, porque es una mala introducción, mira, aquí estoy simbolizando ya, que esta, esta página, la de conocernos, ¿cómo voy a especificarlo? bueno, aquí en el browser, lo voy a hacer, newsoff.mx, diagonal, conocernos, conocernos, y ya cambió, ahora el menú, ¿qué le voy a decir? este, pues algo bien interesante, luego de selección, conocernos, y con eso ya sé, que estamos en conocernos, ahora, hay un detalle bien interesante, ¿por qué? porque esto tiene que tener funcionalidad, mira, vamos a hacer lo siguiente, y digo, no todo lo hago con un plan de éxito, sino para que también vean, si se equivocan, cómo lo pudieran corregir, ¿cuál es un error que he cometido? mira, voy a presionar, voy a ir a mi, a mi slide 1, y voy a presionar aquí en play, y en play, pues me muestra mi página, y vean cómo aparece el cursor, te dice, mira, aquí está esto, aquí está la URL, aquí está el slider, aquí está el menú, el menú no hace nada, y bueno, aquí está, y tú puedes ir explicándole a tu cliente, a otro proveedor, cómo lo quieres, cómo te va a hacer la siguiente, bueno, aquí arriba, te desplazas, y ya lo puedes ir haciendo, pero la realidad es de que, el menú debe de tener funcionalidad, entonces, ¿qué haces? bueno, me voy a salir, y voy a decirle aquí al menú, ¿sabes qué? conócenos, te vas a ir a conócenos, pero me faltan las demás, no se preocupen, vamos a duplicarlas, las duplico, ¿y cuál seguía? Sigue 2-productos, lo duplico, lo que sigue, 3-servicios, duplico, y luego sigue, 4-tutoriales, y duplico para mi último, 5-guión, contacto A, bueno, ¿qué sucede? mi menú no sirve, en ninguno de los casos, no tiene funcionalidad, entonces, los voy a empezar a borrar, voy a irme recorriendo, los borro, ahí está, pero, a mi index, se le voy a colocar la funcionalidad, conocenos, ya la tiene, ¿no? Productos, pues se va a ir a productos, servicios, a servicios, tutoriales, a tutoriales, y contacto A, contacto, bien, teniendo esto, pues simplemente, este objeto, yo lo puedo presionar al botón derecho, y decir, copiar, ven que no aparece, pero no hace falta que aparezca, porque por ejemplo, aquí en editar, yo le puedo presionar, cut, o copy, pero el copio parece deshabilitado, ¿por qué? bueno, no sabemos, pero, si yo presiono clic, vuelvo a entrar a editar, ahora se me dice copy, ¿verdad? no lo puedes hacer ahí, o, simplemente, pues presionar clic en él, y control C, te vas, al siguiente slide, presionas control V, lo coloca ahí, luego aquí productos, control V, y si no lo colocara, pues nada más lo mueves, así, ¿verdad? bueno, y aquí lo pegas, lo pegas, y lo pegas, y ahora sí, si yo ejecuto todo, pues me va a, a dar la funcionalidad, me tengo que regresarle primero, aquí, para que comience a ejecutar desde ahí, y ahí está, mira, si le digo productos, se va a productos, si le digo conócenos, se va a conócenos, ¿verdad? si le digo contacto, se va a contacto, pero se va a conócenos, ya no queda en azul, ¿por qué? porque yo borré el menú, aquí sí, sinceramente, va a tener que hacer un trabajo, manual, por ejemplo, en conócenos, pues entrar al menú, y decirle, déjame aquí, este, seleccionado conócenos, y ahora sí, cuando yo ejecute, y le presione conócenos, oh Dios, no lo hizo, le voy a aparecer ahí, ah, ahí está, este, conócenos, ahí está, queda activado, ¿verdad? no hace rato no cambió, déjame probar otra vez, conócenos, no sé, si lo hacen, sería muy raro si no lo hiciera, bueno, aquí está, y con esto, lo tengo ya, yo un boceto, que puedo utilizar, para hacer como entregable, a mi, a mi cliente, a mi proveedor, mira, quiero, quiero algo así, o sabes que, le puedo decir, si yo soy el proveedor, oye, te voy a entregar esto, ¿cómo es? la prueba, si o no, y con eso ya, damos pasos más certeros, ¿qué sucede? bueno, pues presiono control S, para guardar, o project save, o lo puedo guardar, este, con otro nombre, ¿no? sin embargo, observen aquí, algo bien interesante, tengo activado, auto save every change, esto significa, que va a guardarse, siempre que exista un cambio, y también lo puedo exportar, también lo puedo exportar, lo voy a decir aquí, exportar, todos los mockups, en png, y lo voy a guardar aquí, como, una carpeta, que se llame, este, introducción, balsamic mockups, así nada más, esta introducción bien, la selecciono, y ahí lo están exportando todo, de igual forma, voy a exportar a pdf, le digo que todos, le digo aquí, todo por default, le digo exportar, selecciono la carpeta, lo voy a meter, en export vivien, lo exporta, y bueno, ya casi está listado, la magia fue que, yo al exportar, bueno, yo ya me adelanté, y abrí mi carpeta, y aquí tengo todas mis imágenes, la importancia de, hacer, un nombre, con número, porque ahora yo, abro la primera imagen, y ya puedo ir recorriendo, mira, esta es la portada, conocen los productos, servicios, acá aparece el nombre, los tutoriales, y contacto, entonces, esto es muy, muy interesante, y aquí está el pdf, aquí está el pdf, pdf tiene, su índice ya realizado, el cual aparece, el index, conocen los productos, servicios, tutoriales, y contacto, obviamente si hubiera cambiado los contenidos, estaría viendo, lo que indique, no, entonces prácticamente, esto es el primer vistazo, la introducción a balsamic mockups, ojalá haya sido de su agrado, y bueno, pues si te gustó este video, o te sirvió, o te fue útil, yo nada más te pido, suscríbete, suscríbete al canal, dale clic en la campanita, para que te lleguen notificaciones, y bueno, pues continúes en este, maravilloso mundo del aprendizaje, muchísimas gracias a todos, en especial, a mis alumnos, de la licenciatura, en la administración, en la universidad de la Salle, Bajío, grupo 801, y 812, muchas gracias, sigan con éxito, sigan con bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!